Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacen clic en el enlace que están viendo, esperar unos segundos Y luego en el enlace que les aparece aquí, llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Gente, este video que verán a continuación lo considero bastante importante Por todo lo que ha estado pasando ahora último en Free Fire y de corazón, espero contar con su apoyo dejándome su buen like Ya que como sabemos, Garena Free Fire está pasando por tiempos bastante difíciles Incluso hace poco acabó de salir un hack tipo bug llamado Autobulla El cual consta de que mientras vas jugando, de la nada te eliminas porque eres absorbido por la tierra Esto debido a que una persona con este hack activa la opción y listo Se eliminan todos y gana la partida la persona que lo activó Algo que no tiene sentido alguno por lo falso y ridículo que es O sea, como puede existir este hack, que lo activas y es prácticamente como que te buggearas debajo de la tierra y listo Te elimina de forma instantánea Porque tan solo con una opción se eliminan muchos de la partida sin poder hacer casi nada gente Dense cuenta que Free Fire pasó de tener hackers que se metían a las rocas y disparaban desde ahí Hackers que tenían antenas para saber la ubicación de los enemigos A tener hackers que solo con una opción te eliminan de la partida y te ganan Incluso como olvidarse del hack anterior a este, el cual constaba de eliminar a todos haciendo un truco con un barril y la escuadra de esa misma persona O incluso como olvidar aquel hack que te eliminaba directamente desde el avión Cosa que bueno, Garena logró solucionar según ellos en sus videos reportando hackers Pero la cosa aquí es que existen hacks que no tienen lógica alguna Hacks que se burlan del sistema de Garena y nos da a entender que es más fácil para Garena sacar eventos web costosos y repetitivos A que darle más protección al juego en contra de hackers O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo por combatir este tipo de hackers? Porque el parchar bugs o banear cuentas que usan hacks no está funcionando demasiado como esperamos Por ahí, hasta veo videos de parte de Free Fire Latam en donde muestran que suspenden miles de cuentas Pero es que la solución no está ahí, ya que son cuentas recién creadas El chiste aquí es reportar y banear bajo pruebas las cuentas que son acarriadas por estos hackers De igual forma como hicieron con la cuenta de Mamacita, quien no usaba hacks pero sí jugaba con hackers y era acarriada Ese tipo de reportes y ese tipo de baneos sí les está funcionando mucho mejor a Garena Ya que desde esa acción, muchos tienen miedo de ser acarriados por hackers por miedo a ser baneados en sus cuentas principales Pero bueno, a pesar de que estén haciendo cada vez baneos masivos a cuentas, no sirve casi de mucho Porque hackers seguirán saliendo y cuentas nuevas se seguirán creando para usar este tipo de cosas Y bueno, es aquí en donde siendo Free Fire un videojuego tan popular y estar en constante competencia con otros videojuegos del momento Me he visto en la obligación de investigar cómo otras empresas de videojuegos combaten contra los hackers Y cómo usar sus métodos de ejemplo para que Garena los ponga en práctica y bueno, así poder mejorar nuestra experiencia de juego En contra de los hackers, los famosos hackers Así que una vez dicho todo esto, no nos distraigamos más y vamos con la intro En esta ocasión tendremos a una persona que se tomó la molestia de acabar con el negocio de los hackers él mismo Dentro de la saga Call of Duty se han encontrado hackers de todo tipo Es por ello por lo que los jugadores han tenido que buscar sus propios métodos para ayudar a la compañía responsable de Warzone A cazar a los hackers Algunos usuarios se están introduciendo en los lugares de compra y venta de programas destinados para hackear Call of Duty Y así poder dar con los tramposos que la verdad se lucran vendiendo este tipo de cosas Y otros que también se lucran porque ganan partidas con ellas El usuario de Reddit, TNG Systems, ha explicado cómo ha realizado una de estas jugadas para terminar con las transacciones de medios de hacker A través de un canal de Discord, él vio que para hacerse con cualquiera de estos programas hay que realizar un pago vía Paypal Por lo que denunció a algunos vendedores al soporte de Paypal Para que estos se encargaran de que el vendedor no pudiera vender más este tipo de productos Que el resultado parece haber sido un éxito de verdad Es bastante interesante el caso de este jugador ya que ha encontrado una manera demasiado sencilla Y a la vez efectiva de acabar con la venta de hacks Y a su vez el uso de estos hacks mismos, ¿no? Y es que es verdad que para comprar algo de forma internacional Uno de los métodos más usados sería Paypal El cual te permite enviar el dinero de un lado del mundo a otro Por lo cual, como ya muchos sabemos, este método de pago se emplea en casi todos los videojuegos Como por ejemplo Free Fire El cual, cuando deseas comprar alguna cuenta, pues algunos te piden pago por Paypal O como lo es el caso de las personas que compran red edits o macros para Free Fire El cual también piden siempre pago por Paypal Y todo eso puede darse cuenta, bueno, en diferentes canales de YouTube que venden este tipo de cosas Y bueno, más, ¿no? Más de esto Ya que está claro que crearse una cuenta de Paypal es gratis Pero para poder recibir dinero tienes que por ley ingresar una tarjeta ya sea de crédito o de débito Entonces la persona que pierde su cuenta de Paypal Más que aseguro que se le va a complicar bastante crearse una nueva Y todo eso gracias a que los jugadores decidieron reportar este tipo de cuentas de Paypal que venden hacks Para así poder complicarles el negocio Y es que de verdad es algo tan sencillo y tan efectivo Si tan solo nuestra comunidad se uniera y de manera inteligente reportáramos a todos esos que venden hacks de Free Fire Reportáramos sus cuentas de Paypal o la cuenta en donde la persona reciba los pagos Pues sería un éxito completo y a su vez sería una forma de combatir los vendedores de hackers Y por ende se acabaría un poco más el negocio de las personas que también usan hacks Para seguir con este video deseo mostrarles como Epic Games logró combatir y de igual forma acabar de raíz con el uso de hacks masivos dentro del juego ¿Cómo lo hicieron? Pues demandando de manera directa al youtuber que vendían los hacks para Fortnite en el 2018 En paquetes de mods que variaban desde los 54 dólares hasta los 299 dólares Imagínense el billetute que se metía ese hacker o ese vendedor de hacker El creador de contenido en cuestión es Brandon Lucas o mejor conocido como Golden Mods Ha sido acusado de violar varios derechos de autor en su canal Pues a través de su canal de YouTube da a conocer varios hacks que otros usuarios pueden usar en el juego de Fortnite Al momento de decir que viola derechos de autor pues automáticamente tiene que verse con videos que sube a YouTube De igual manera esta demanda que hace infracción de la propiedad intelectual va para Colton Counter O más conocido como Eccentric Un amigo de Lucas que también vendía trucos en su canal y en su sitio web De acuerdo con el documento de la demanda se puede conocer que aunque los youtubers no mencionaban la palabra trampa como tal Si se referían a ellas como poderes mágicos o sea los hacks Que permitían a los usuarios trolear Fortnite al matar a docenas de otros jugadores y ganar la partida de manera fácil ¿no? Como base en ello Epic Games le ha solicitado a la plataforma de YouTube Que lo ayuden a retirar algunos videos de Lucas y de Counter o sea los que venden los hacks Pues ellos se están lucrando con un juego sucio que le quitan la diversión y entretenimiento a la experiencia de Fortnite De esta forma Fortnite desea dar un ejemplo a toda la comunidad de YouTube Que los contenidos de este tipo deben de ser denunciados y que si se llegan a realizar tendrán el mismo resultado que los chicos mencionados O sea prácticamente Fortnite está amenazando a que las personas que venden hacks pueden tener el mismo final que tuvieron estos dos creadores de contenido y vendedores de hacks Fueron denunciados Por el momento solamente quedó esperar a que el juicio se lleve a cabo Así que queda claro que Epic Games no está bromeando cuando dice que no le gusta que se haga trampa en el juego Y si preguntan que ha pasado con el canal de Golden Mods Pues la verdad fue eliminado por YouTube Un canal que tenía más de 2 millones de suscriptores Eliminado por la demanda que Epic Games hizo en contra de él Y que por supuesto le pidió de favor que eliminen ese canal que solamente se dedicaba a subir contenido usando hacks Perdiendo de esta forma una gran fuente de ingresos lo cual es YouTube y sobre todo marcado de por vida Al ser demandado por una gigantesca empresa por venda ilegal de hacks con tan solo 14 o 15 años que en esos tiempos él tenía Un caso bastante fuerte pero necesario Si desean más información acerca de esta demanda pues déjenmela saber en los comentarios Para poder saber cómo quedó el caso, con cuánto denunciaron al chico y qué es de la vida de buenos Golden Mods en estos momentos El caso que verán a continuación es bastante fuerte lo cual trata de Blizzard Una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos tales como World of Warcraft, Overwatch, entre otros que muchos deben de conocer Y por supuesto su demandado Bossland GmbH Una empresa la cual se dedica a la creación, distribución, mantenimiento y actualización de cheats, hacks y toda esa vaina que ustedes también deben de conocer a profundidad Lo más gracioso es que Bossland, la empresa que es la demandada, se dedicaba a solo crear de manera específica hacks para los juegos de Blizzard O sea que ahí había algo medio raro ¿no? Como que tú sacas un juego y yo le saco hacks a tu juego, fin Y bueno, todos esos hacks para que los usuarios puedan hacer trampa en los juegos de esta empresa, o sea las de Blizzard Y más gracioso aún es el hecho de que estos hacks fueron creados y sacados a la venta solamente un día después de que Blizzard lanzara a la venta el juego de Overwatch O sea, sacas a la venta tu juego y el día siguiente ya están vendiendo hacks para ese mismo juego Que ironía ¿no? Este software creado por Bossland para implementar los hacks en Overwatch eran vendidos por un precio de 12 dólares al mes o 199 dólares al año Más o menos una membresía se podría decir Lo único que tenías que hacer después de comprarlos era instalarlos en tu PC y listo, tenías mucho más ventaja que otros jugadores dentro del juego Bueno, lleguemos al punto gente Blizzard procede a demandar a la empresa de Bossland por tres razones distintas las cuales fueron por supuesto con evidencias claras Como número 1, distribución de medios para burlas a medidas de seguridad del juego 2, inducción a la fracción de derechos de autor 3, contribución para la infracción de derechos de autor Lo cual, Blizzard solicita una indemnización por los daños producidos Y así fue que para marzo del 2017 se dictó sentencia en el caso de Blizzard Por lo cual Bossland, quien fue la empresa demandada, fue condenada a pagar 8.563.600 dólares En concepto de indemnización por la infracción de derechos de autor Se establece una suma de 200 dólares más por cada una de las 42.818 infracciones probadas Lo cual da como resultado que la demanda que Bossland debió de pagar a Blizzard Ascendió a 8.740.235 dólares Loco, imagínate esa vaina Una cantidad bastante exagerada de dinero, pero a su vez bastante justa Qué feo el hecho de que haya gente con empresas las cuales se dediquen a la creación y distribución de hacks Específicamente para tus videojuegos O sea, es como que chuta Creas un juego y te sacan un hack al siguiente día Qué feo, ¿no? Con esa demanda de seguro, Bossland no tendrá ganas de volver por estos rumbos nunca más Nunca más, gente O sea, te sacaron 8 millones de dólares del bolsillo por andar jodiendo con los hacks Ahí está, ahí está Y sí, mi gente bella Estas han sido tres formas en las cuales diferentes empresas de videojuegos combaten contra los hackers Y la verdad es que también nos damos cuenta que hay muchas formas en las cuales se pueden combatir a los hackers Sea de forma legal o sea de la forma ingeniosa como acabamos de ver en este video Esperemos que alguien grande de Garena logre ver este video y ponga en práctica alguna de estas formas Y que con el tiempo Garena termine triunfando en contra de este tipo de personas que rindan el juego usando hacks Espero les haya gustado este video Ya saben que con un like me ayudan bastante a que el video llegue a más personas Y por supuesto compartiéndolo también con tus amigos, hay que no sepan de esto Si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas a esta gran familia porque eres bienvenido Un placer haberles traído el video del día de hoy, me gustó mucho hacerlo Así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video gente Adiós Adiós Gracias por ver el video.